Bueno, pues como decíamos ayer, hemos dado el salto, hemos cruzado el muro y hemos pasado de territorio ocupado por Israel a un territorio que está controlado por la autoridad palestina. Hemos estado viendo como desde Israel lo que se está haciendo de una forma política, poco a poco, es agotar los recursos. No hay recursos, no hay acceso a suministros básicos como el agua, que están restringidos, no hay acceso a tierras para que puedan ejercer la agricultura. Estamos viendo como hay problemas para que se desarrolle en las distintas sociedades. Poco a poco, a través de los asentamientos, se están cerrando lo que es la propia zona que tendría que ser palestina, de forma tal que ni siquiera puedan llegar a desarrollarse. Los están cerrando ahora para que poco a poco se vayan casi exterminando. No hay situaciones de salubridad adecuadas, no hay planeamientos urbanísticos, económicamente no están exactamente igual que obviamente el otro lado. Y aquí sí que hay una falta de derechos. Ahora mismo estamos en Belén, esto es una zona turística, donde es curioso ver cómo conviven perfectamente, conviven perfectamente la comunidad cristiana y la comunidad musulmana, no hay conflicto. Aquí detrás tenemos la iglesia de la Natividad, donde nació Jesucristo. Si damos la vuelta, justo enfrente tenemos una mezquita donde están llamando a rezar cada cierto tiempo. La comunidad que tenemos aquí es tanto musulmana como cristiana. En el edificio de aquí al lado, que es el ayuntamiento, ahora está gobernando un alcalde musulmán, pero el anterior que había estado gobernando era cristiano, no hay conflicto. Pero están poco a poco agotando a esta sociedad y a esta población. Poco a poco están erradicando el pueblo palestino y lo están haciendo a través de no dejarle ejercer derechos básicos como consumidores. No le están dejando acceder al agua, no le están dejando acceder a vivienda, no le están dejando acceder a tierra, no le están dejando incluso, le están limitando elementos de movilidad. Hay carreteras para israelíes y hay carreteras para palestinos y eso lo utilizan también para separar los distintos pueblos. Vemos como el consumo forma parte directa también de lo que es el conflicto. Y vemos como Israel lo está utilizando a su favor. Un saludo, seguiremos hablando.